hola hola chabalotes y bienvenidos a un vídeo donde vamos a decir si merece o no merece la pena el nuevo título de saber bueno el nuevo snow runner 2.0 el expeditions un juego que ha salido hace un par de días le llevo echadas unas 7 horas habéis visto ya aquí algún capitulete en el canal de youtube y habéis visto también los directos que hemos estado jugando bueno pues ayer viernes vale así que bueno pues vamos a hacer un una pequeña review de lo que hemos estado viendo hablando sobre el juego y todo lo que trae si queréis y no queréis ver el vídeo que no lo voy a hacer muy largo tampoco yo no merece la pena comprarlo porque el juego para lo que trae es bastante caro si habéis exprimido a tope el snow runner y os ha molado muchísimo el snow runner y lo habéis completado todo todo ya y habéis comprado todos los dlcs y de hecho toda la misión y todo eso bueno pues pillados el expeditions vale pillados el expeditions pero no lo hagáis por este tiempo que sale carísimo iros a la página web de instant gaming lo tenéis por 26 euros no compréis el pack caro porque os digo verdad que no merece la pena el juego en sí es como si fuera un snow runner vale si no tenéis el snow runner y nunca habéis jugado tenéis el snow runner por 14 euros tío aquí en la página instant gaming no sé si en steam si está de oferta creo que también suele bajar entre los 12 y 15 euros también y el snow runner lo viene con un montón de cosas vale tengo aquí el mapa que os viene el mapa de michigan o viene alaska también a déjame que lo ponga aquí vale michigan con cuatro mapas alaska con otros cuatro mapas y taimil con otros cuatro mapas estos tres primeros vienen con lo que sería el juego base por esos 14 euros que os he enseñado y son mapas bastante grandes vais a tardar mucho tiempo en hacerlos tenéis una variedad inmensa de camiones mientras que por lo tanto en pues en expeditions no hay camiones pesados esas cargas grandes tampoco las hay en las rutillas no están mal de hecho lo que es el mapa este de desértico este bioma desértico bien podrían ponerlo como dlc en el snow runner bien podrían ponerlo han cambiado muchas cosas de los controles que no sé por qué y no solamente no estoy hablando de un control o dos sino un montón de controles desde el clasón las luces la palanca de freno lo de cambiar el tipo de marchas lo de activar el diferencial el arrancar el motor cuando estás en el mapa marcar un punto para dirigirte a él y todo eso y todas las cosas las han cambiado que no sé por qué que se puede volver a remapear y tenerlo como en el snow runner no pero si son los mismos del snow runner y están utilizando el mismo motor gráfico las mismas físicas mismos assets de decoración de árboles de algunos complementos como las caravanas y todo eso que hay incluso algunos vehículos que tenemos aquí si es que veis hasta a veces lo del taller y todo es casi igual incluso me gusta más lo del snow runner pero hay muchas cosas que es prácticamente lo mismo salvo el bioma este que me mola un montón lo que es el bioma este desértico pero es que no deja de ser que nos podían haber vendido esto como un dlc prácticamente las mecánicas nuevas y esos mini juegos que han puesto y que bueno que habéis visto ya en algún vídeo pues realmente pues tampoco es que aporten bueno si haber aportan algo y le hacen un poquito diferente al juego el único cambio drástico que yo le veo al tema del del expedito en con respecto al snow runner es que es un juego un poquito más hardcore que rescatar el vehículo la primera vez es gratis pero rescatar una segunda vez nos va a costar dinero tenemos que hacer un gestionar muy bien la la misión que vayamos a hacer porque tenemos que llevar gasolina tenemos que llevar puestos de reparación piezas de reparación para poder por ejemplo tender puentes y poder pasar a otras zonas para llegar no hay que llevar tablones de madera no hay que llevar vigas de metal no hay que llevar piezas de repuesto que eso en el snow runner daba mucho juego aquí simplemente son las piezas de repuesto como piezas de reparación por así decirlo y con eso vamos a construir los puentes no sé si más adelante me voy a encontrar con algún tipo de misión así un poquito más guapo pero de lo que llevamos jugado pues tampoco hay mucha variedad es que está hasta el bandit y todo también aquí en este juego que eso bueno ya lo habéis visto mirar el mapa y todo eso pues es prácticamente casi lo mismo no otra cosa que hay diferente aquí es que cuando tú entras en el mapa en las misiones que he estado yo de momento en algunas misiones sólo te deja llevar un vehículo no es como en el snow runner que puedes sacar un montón de vehículos por eso digo que es la única diferencia que le veo yo con respecto al snow runner expedition es un poquito más difícil es un poquito te tienes que gestionar y te tienes que preparar lo que sería la ruta el tema de lo de los fósiles y todo esto por eso son minijuegos que hay esto es tres cuartos de lo mismo las mismas misiones te lo van a señalar para que lleves a los que quieras llevar que esto al fin y al cabo te dan unas estadísticas aquí que bueno pues no vienen mal pero es que esto bien podría ser todo esto chavales bien podría ser pues un dlc del snow runner así que bueno pues en mi opinión bueno ya creo que la puse por twitter por el discos también yo de momento yo no lo compraría esperaría que bajará un poquito más de precio porque no es que sea mal juego no es mal juego el expeditions pero a mí no me llena me sigue gustando más el snow runner yo todas maneras voy a seguir subiendo los episodios y los capituletes aquí al canal de youtube a mi hijo me gusta en el sentido de que está chulo vengo de hacer 50 capítulos del snow runner de embarrados y es un juego que me mola no pero yo creo que en cuanto salga la nueva season del snow runner a ver si tenemos suerte y sale el bioma ese desértico que está bastante guapo aquí la verdad que lo pintan muy bien pero es que tiene además muchos bugs en el mapa tiene algunas misiones bugueadas el tema de la cámara a veces también se buguea yo ya os recuerdo que el snow runner cuando salió también tuvo sus cosillas no tiene el online de momento de primeras no tiene online así que bueno pues yo esperaría un poquito vale más adelante repito no es mal juego eso que habéis visto de las ruedas que se desinflan no está mal pero realmente puedes pasar muchos sitios sin usarlo de las ruedas vale así que bueno yo no sé yo creo que le falta esto pulirlo un poquito creo que los beta testers que han estado jugando al expedición o una de dos o no han reportado absolutamente nada y han ido a buscar el vídeo con las visitas y les ha dado igual el juego ya no lo juegan más cuando han sacado sus dos o tres vídeos o que lo han reportado a saber o a los del focus entertainment y no les han hecho ni caso así que pues no tengo ni idea así que bueno es que hay tantos fallos y tanto bug en los mapas y en las misiones que tú dices bueno pero esto cómo se les ha podido pasar así que nada chavales eso es nada más si no habéis jugado nunca pillados al snow runner que es bastante más barato y os da muchas muchas va a dar seguramente muchas más horas de entretenimiento y si ya habéis quemado el snow runner lo habéis hecho todo y sois pues un fan acérrimo como lo soy yo del snow runner bueno pues pillarlo porque bueno pues me imagino que os gustará también así que nos vemos en otro vídeo chao no no no